Gracias por estar aquí. Veo caras que nos han acompañado todo este ciclo, todo este proceso. Hoy día nos toca hablar de los programas de garantías. Cuando nosotros solicitamos un financiamiento, sobre todo financiamientos tradicionales que vienen a través del sistema financiero, una de las contrapartes para que nos den el financiamiento es contar con las garantías. Sin las garantías adecuadas es muy difícil que nos den algún tipo de financiamiento. Y en eso también es algo que se está trabajando, porque las características de un financiamiento inteligente es tener un plazo adecuado, un cronograma adecuado, tasas adecuadas, que el financiamiento en sí calce con nuestro flujo real y que además las garantías sean razonables para el tipo de financiamiento que nosotros estamos solicitando. Hay casos en los que te piden garantías del doble de lo que tú estás pidiendo en financiamiento. Yo he visto casos así, entonces, o a veces nos piden algún inmueble, o a veces nos piden, dependiendo, nos piden muchas cosas que no necesariamente tenemos en ese instante y podemos perder una oportunidad importante. Muchas, digamos, de las operaciones se caen por falta de garantías y por falta de acceso al financiamiento, ya sea en el lado de pre y pos embarque. Hoy día vamos a hablar de dos mecanismos, dos programas de garantías que tiene el Estado para financiar a BIPIMES exportadoras. Ambas, ambos programas financian pre y pos embarque. Digamos, la diferencia es el flujo operativo entre uno y otro, lo vamos a ver más adelante, pero básicamente nosotros podríamos aplicar a uno y a otro, o a los dos, dependiendo del tipo de financiamiento y el monto de los financiamientos que vayamos necesitando. Entonces, el CEPIMEX, que es el primer programa de cobertura, de garantías que vamos a tocar, es un programa de seguros de crédito a la exportación fomentada por el gobierno. Bueno, empezó con 50 millones de dólares como fondo y en el año 2016 creció este fondo a 78 millones de dólares. Este es un fondo que asigna el Estado a Cofide y este, mediante un operador que es Secret, cobertura una póliza de seguro a los bancos o a las IFIs. Ahora vamos a ver qué bancos están asegurados con este programa. En el 50% del valor de los créditos pre y pos embarque que otorgan a las BIPIMES exportadoras. ¿Para qué sirve? Porque permite la ampliación del financiamiento a aquellas BIPIMES o aquellas BIPIMES que ya tengan comprometidas todas sus garantías. O sea, hay empresas que ya no tienen más garantía y con esto tú puedes ampliar tu línea de crédito, digamos, tu línea de garantía y posibilita el acceso a nuevas empresas. También hay empresas nuevas que no han podido solicitar un crédito, que no tienen un historial. Entonces, con esto el banco facilita ese acceso al financiamiento. Entonces, lo que les comentaba al inicio, un exportador que ya no tiene activos para prender en garantía ante un crédito de pre-embarque puede solicitar este CEPIMEX. Y el banco otorga el crédito y lo utiliza como garantía la póliza que te va a entregar de CEPIMEX, el cual va a garantizar el 50% de la operación. Si el exportador no paga el crédito, el banco recupera al menos este 50% del valor de financiamiento a través de este seguro de crédito, que es esta garantía. En el histórico, digamos, desde que empezó el programa, en el año 2011, ya se han hecho operaciones por más de 2.700 millones de dólares. Y la mayoría de estas empresas vienen del sector manufacturero y del sector comercio. Ya estamos hablando más del, casi el 73%, digamos que el 80% es el sector manufactura y el sector comercio. En pre-embarque, ¿cuáles son las características principales de este programa de garantía? Permite que las empresas exportadoras mejoren su acceso al crédito porque obviamente disminuye su percepción de riesgo, el nivel de riesgo mediante la contratación de una cobertura del 50%. Entonces, es más atractivo al sistema financiero financiar a empresas que puedan acceder a este tipo de seguros de crédito, de garantía. Entonces, el valor patrimonial de este fondo era de 50 millones a septiembre del 2016 y luego ascendió a 78 millones, que era lo que yo les comentaba. En temas de pre-embarque, el máximo del crédito con una cobertura es de 180 días. En temas de pre-embarque, el costo de la prima es de 0,35 a 90 días. Y en caso de impago, el plazo de indemnización puede extenderse hasta cinco meses. Nosotros sabemos que para realizar una operación de comercio exterior hay dos momentos. Y son dos momentos en los cuales necesitamos dinero. Pero eso lo hemos ido viendo en los talleres anteriores. Entonces, tenemos el pre-embarque y el post-embarque. En el pre-embarque, ¿qué actividades tengo que realizar o qué actividades tengo que financiar? ¿Alguien se acuerda? ¿O alguien me puede decir qué actividades, qué tengo que financiar en el pre-embarque? La logística interna, el costo de transporte, ¿qué más? La contratación de la gente de aduanas, ¿qué más? ¿Qué más se considera en el pre-embarque? ¿Perdón? La producción en sí mismo, claro, porque si no, ¿qué voy a vender? ¿Qué más? Y cuando hablamos de la producción en sí mismo, hay, hay, dentro hay componentes de la producción, ¿no? Personal. Todo lo que yo necesito, capital de trabajo para poner en marcha, digamos, el, ¿no? Claro. Entonces, el Cepimex sí me da la opción a financiar todo este proceso. Digamos, desde que yo recibo la orden de compra, todo mi proceso productivo, ya sea de mercadería, los insumos, todo lo que yo necesito para producir mis productos, para producir lo que voy a exportar, todo el tema de puerto del exportador, del puerto del importador, la contratación de los servicios de apoyo, qué sé yo, todo esto es posible financiarlo a través del Cepimex, ¿ya? Acuérdense que, digamos, esto es corto, es corto plazo, cortísimo plazo, son actividades que no deberían pasar más de 180 días, ¿no? Que es lo que, lo que para este, digamos, en este caso, el Cepimex te financia, ¿no? Pero hay más componentes, ¿cierto? O sea, uno se financia en corto para empezar a producir, ¿no? Y luego nosotros vendemos, exportamos, mandamos la mercadería, ¿y qué pasa después? Acuérdense que hemos visto medios y formas de pago también, ¿no? Y eso ya lo revisamos en capítulos anteriores. Entonces, ¿qué pasa después? Nosotros, o sea, mandamos inmediatamente, nos pagan, No, ¿cierto? Pero la más común es que te paguen, ¿cuándo? Buenísimo, la señora ha venido a todas las clases y es una experta. Creo que el próximo ciclo de conferencias, ella va a estar parada aquí. Y, este, sí, va a depender. Pero hay un plazo, hay un plazo que nosotros tenemos que esperar para que ese dinero que nosotros hemos invertido y que además nos hemos financiado en corto plazo, lo tenemos que devolver, llegue, debería llegar, ¿no? Y debería llegar no solo cubrir estos costos, sino también dejarnos cierta rentabilidad, ¿no? Porque además, ¿qué puede pasar? Puede pasar que yo invertí todo mi dinero en sacar esta producción, que es lo que normalmente pasa, ¿no? A los exportadores. Nos aparece una gran oportunidad. Digamos, estamos vendiendo mercado local, pero de pronto nos llega una oportunidad de vender mercado de exportación y desatendemos muchas veces al mercado local porque lo otro es una gran oportunidad. Metemos todos nuestros huevos en esa canasta, ¿no? Ponemos toda nuestra fuerza a empezar a exportar con el sueño del exportador y luego el pago demora en llegar, ¿no? Luego demora en llegar, ¿y qué pasa? Por ejemplo, a 120 días o a 90 días, porque eso, en estos casos, es bastante difícil porque uno no sabe si van a pagar o no van a pagar. Entonces, uno puede ir, digamos, a una expectativa, digamos, que podría ser hasta errática. Claro, pero en todo caso, el pago no va a ser inmediato. O sea, no es que yo deposito, gasto y me pagan al día siguiente. Hay un lapso de tiempo razonable que si todo está ok, yo voy a tener que esperar hasta recibir el dinero de contrapartida, digamos, por lo que he exportado, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Porque yo invertí todo mi dinero en esta producción. ¿Qué va a pasar? Va a pasar quizá que yo me puedo quedar con corto, corto de capital. Y en ese momento, ¿qué va a pasar después? Porque yo ya invertí todo mi dinero, ¿no? Mi producción está en camino para que lo reciba. Obviamente, yo habré definido cuál es el medio, cuál es la forma de pago que me hacía sentido o que le hacía sentido también al importador, dependiendo del tamaño de negociación y todo. Pero en ese instante, ya me quedé sin flujo de efectivo. Sí, pero lo que quiero llegar es otra cosa. También, por otro lado, tengo yo este Cepimex, que también ellos no me van a dar pan para vender pan y devolverle, sino que tiene que haber un sobrecosto. O sea, yo voy a tener sobre este embarque, tomando varias probabilidades de acuerdo a la alternativa que usted está planteando, prácticamente yo voy a tener una ganancia más o menos… Perdón, yo voy a recibir en total más o menos un 40%, porque todo lo demás voy a tener que devolverlo por los tiempos que usted dice, porque no voy a tener capital, entonces voy a necesitar yo agenciarme de otro lado para poder tener capital y seguir produciendo. Sí, pero en verdad mi razonamiento es mucho… O sea, sí, está bien lo que dice, sin embargo, lo que quiero es un razonamiento bien sencillo. Nosotros invertimos en estas operaciones, ¿cierto? Enviamos nuestro producto, va a haber un tiempo razonable para que nos paguen, pero en ese tiempo razonable la planta no puede quedar parada. Necesito seguir trabajando, necesito empezar a atender este mercado que tal vez dejé desatendido por atender esta oportunidad importante, ¿no? Podría yo perder mis clientes actuales, que si bien es cierto no es un flujo tan interesante como el mercado que acabo de encontrar, el exportador, pero son mis clientes, ¿no? El otro es una iniciativa que vamos a ver si va y si pega, que igual hay que arriesgar. Pero, ¿qué hago para financiar esa espera? Perdón. O sea, con lo que he vendido, no sé si… Sí, está bien. ¿Puedo llevar con mi factura de exportación? Un factor internacional, un factor de exportación… Claro, creo que hay una factura internacional que puedo decir, mira, tengo esta factura, no quiero estar estancado, necesito este dinero y le doy a esta empresa financiera… De hecho, hay un fondo de inversión especializado en esto, se llama fondo COMEX, que se especializa en financiar facturas internacionales. Y podrá ser movimiento local y también de repente uno internacionalmente pueda salir. Y ese financiamiento ya, ¿qué vendría a ser? Todo eso, porque tenemos el preembarque y todo eso, ¿cómo se podría llamar luego? ¿Ya entraría entonces el proceso productivo de compra… Ya pasó todo ese proceso, digamos, para esta operación, pero yo tengo que tener liquidez, ¿cierto? Y seguir con mis operaciones. Entonces, eso entra a la segunda etapa, que es el financiamiento post-embarque, ¿cierto? Entonces, yo tengo dos momentos, el preembarque y el post-embarque. El preembarque es para, como decían ustedes, prepararme hasta que llegue, ¿no?, al puerto, de puerto a puerto. Todo eso lo puedes garantizar con el Cepimex. Y luego, hay alternativas de financiamiento para no tener que esperar, digamos, el tiempo pactado de pago. Hay otras alternativas de financiamiento, como puedo yo hacer un factoring, ¿no?, el forfiting que dijo. Entonces, ¿tengo otras alternativas? Sí. Pero también hay otros instrumentos que me ayudan a poderme financiar y garantizar estas alternativas nuevas de financiamiento que yo voy a necesitar recurrir para poder quedarme con liquidez, para no perder liquidez. Entonces, el Cepimex también puede garantizar operaciones de post-embarque. Entonces, ¿para qué servirá esto? Lo permitirá dar cobertura al ciclo de negocio completo, todo el negocio. Y, por lo tanto, mejorar el acceso a financiamiento ya de todo el ciclo. Desde que tú necesitas empezar a producir hasta que vendes y hay un seguro de no pago también. Porque puede pasar que a pesar que yo me cubro con diferentes formas de pago, digamos, puede pasar siempre que no me paguen, ¿no? Y ahí sí podría yo caer en la ruina. Entonces, este programa te ayudaría a cubrirte en esa parte también. Alguien me preguntó hace algunas semanas si habría algún instrumento que me ayude a cubrir por ese lado. El Cepimex sí te ayuda a cubrirte por ese lado. Entonces, hay una ampliación del tamaño de los beneficiarios. ¿Quiénes pueden acceder a esto? A empresas que tienen ventas hasta 30 millones de dólares. Porque se ha ampliado, digamos, el tamaño de la PyME exportadora. Antes podían acceder solo hasta 8 millones, pero ahora como se ha ampliado, ya puedes llegar hasta 30 millones de dólares. O sea, empresas que tienen ventas hasta 30 millones de dólares. Entonces, es bastante interesante y eso da mayor cobertura y más empresas pueden acceder a estos programas. Entonces, ¿ustedes se acuerdan que en el primer gráfico el Cepimex financiaba una parte del proceso? Ahora estamos, digamos, cuando hablamos ya de post-embarque, y eso era lo que quería más o menos explicarles, que podemos abarcar ya todo el proceso comercial, productivo y comercial. Entonces, hasta el pago del importador. Entonces, hay una cobertura de pre-embarque y post-embarque que va desde el puerto hasta que te pagan. Como les decía, ¿qué empresas pueden acceder a estos programas? Empresas que tengan ventas anuales hasta de 30 millones de dólares. No presentar ninguna deuda tributaria o activas que estén registradas en SUNAT. En realidad, aquellas pymes exportadoras que registren al momento del desembolso clasificación normal o CPP, que en total representen más del 85% de su exposición al sistema financiero. Esos son como los requisitos generales para poder acceder a este programa de garantías. ¿Cuáles son los créditos asegurables? Te financian hasta el 50%, o sea, no te financian, te garantizan hasta el 50% de la operación. Pero para el caso de nuevas empresas, empresas que nunca han accedido a esto, hasta el 75% de la operación. Entonces, es súper atractivo para el banco financiar empresas con este tipo de garantías. Obviamente, el resto, el 50% o el 25% restante lo tendrá que poner la empresa, ¿no? Pero con esto lo que pasa es que liberas un poco tus líneas de crédito financiero. ¿Exportaciones o son nuevecitas? Por ejemplo, una pymes chiquitita. No, no, no. Se refiere a nuevas empresas que nunca han usado el programa, nunca han usado el servicio de garantías Epimex. No es que sean empresas que recién están exportando. Que nunca han usado, pero que ya están en el mercado, o sea, que ya están produciendo. Sí, o sea, acá no se refiere, hasta donde entiendo yo también, a que si la empresa es nueva, o sea, no está referido al tiempo de creación en SUNAT, del RUC, o el tiempo de ventas. No hay una limitación. No dice tener ventas de exportaciones por lo menos un año. No, no. A lo que se refiere son nuevas empresas para el programa. ¿Ya? Cuando por primera vez accedes a este tipo de garantía. Cuando por primera vez accedes a este tipo de garantía, entonces te garantizan hasta el 75% de la operación. Porque, acuérdense que esto son cosas bien cortitas, ¿no? Los financiamientos en comercio exterior son cortos. Entonces, tú terminas una operación y vuelves a sacar otra. Entonces, las siguientes te van a garantizar el 50%. Porque, además, se supone que tú ya vas haciendo caja, ya vas teniendo otro tipo de garantías. Te puedes coberturar con otro, digamos, de diferentes lados. El plazo de crédito es hasta un año. Por eso le digo que son de corto plazo. O sea, corto plazo es siempre menos de un año. ¿Ya? El monto asegurable. ¿Qué puede...? O sea, ¿cuánto es el financiamiento máximo que te pueden asegurar? Hasta 6 millones por deudor. Igual es bastante. ¿Ya? El costo de la cobertura es un flat por 90 días o fracción. ¿Ya? O sea, si sacas 30, 60, 45, lo que fuese, hasta 90, siempre te van a cobrar el 35%. Y acá están los requisitos ya más específicos, digamos. La formalización del crédito para la expulsación debe estar representado en un pagaré. Que se encuentre formalizada la garantía real o personal a favor de la entidad financiera por la PYME. Acuérdense que hay una parte que la tienes que poner tú, digamos, de cobertura. Y eso tiene que estar a favor de la entidad financiera. No, pues, ¿se acuerdan que cuando son nuevas, del 100% te cubre el 75%, entonces tú tienes que poner el 25% en garantías. Si ya has accedido al sistema, el 50% que tú tienes que colocar en garantías. Pero ya no el 100%. O sea, siempre es el 100%. Acá hay una ventaja bastante interesante. La PYME es portadora de contar con una orden de compra. O sea, ya debes contar con la orden de compra o el contrato de compra-venta pedido en firme u otros documentos aceptados en el comercio internacional. O sea, ya tienes que demostrar y sustentar que tú tienes la operación, que tú ya tienes el pedido, que ya hay un acuerdo comercial real con la importadora. Durante la etapa de preembarque, la PYME exportadora debe afectar a favor de la entidad financiera los medios de pago de manera irrevocable y comprometerse a canalizar los pagos a través del asegurado. Ya, ¿qué te dice? Que cuando es para preembarque, o sea, en el momento del preembarque, todos los pagos deben ser a través de la entidad financiera que te está dando las cuentas y todo. O sea, tienes que trabajar con esa entidad financiera. A esa entidad financiera te van a abonar. Claro, de alguna manera, él se asegura, digamos, que todo va a funcionar, ¿no? Y si algo sale mal, tratar de cobrarse algo. Digamos, el riesgo, digamos, de no pago que te da. Durante la etapa, entonces, en el tema de postembarque, la entidad financiera para la etapa de postembarque, que la entidad financiera haya declarado las facturas de exportación al operador del seguro. Acuérdense que hay un operador del seguro que en este caso es Secret, ¿no? Que es este quien hay que declarar todas las facturas. Y el vencimiento de las facturas sean hasta máximo seis meses. Ya, estos son como los requisitos, las condiciones, más que requisitos específicas para acceder a esto. ¿Quién es? Esta es la operatividad. ¿Cómo funciona? ¿Ya? Cofide empieza por el lado de aquí. Cofide se la pasa, le pasa, digamos, tiene un fondo y trabaja con un operador. ¿Ya? Ese operador va a garantizar las operaciones de una entidad, una institución financiera. La PYME solicita el crédito, ¿ya? Solicita el crédito a esta institución financiera. ¿Ya? Y por eso esos créditos están coberturados con el Cepimex que ya se aseguró con el operador, ¿no? Que es la aseguradora. Y el banco realiza los desembolsos, ¿no? Ese es el flujo que ustedes están viendo ahí. ¿Ya? ¿Se entiende el flujo? Está clarito. Es más o menos lo que hemos venido hablando gráficamente. ¿Quiénes son las CIFIs con las que ya ustedes pueden trabajar, que ya están trabajando con este programa? Son, bueno, el Banco de Crédito, Interbank, Ban Bif, Banco de Comercio, GNB, Financiero, Escocha Bank, Continental. Entonces, cualquiera de los que están ahí, por lo menos son las que me alcanzaron en Mincetur, no sé si de repente podría haber algún actor nuevo, pero al menos estos son los que ya se viene trabajando. Ustedes pueden ir a su banco y consultar si ya tienen este programa, si ellos trabajan con este programa. El FOGEM, el FOGEM es otro programa de igual, de similares características, se constituyó con 300 millones de soles, ¿ya? Se trabaja a través de, pues aquí también interviene Cofide y el Banco de la Nación. Hay un Fideicomiso desde el Banco de la Nación, el operador es Cofide y se brindan garantías para evitar la restricción de financiamiento para las MIPES. Avala a las medianas empresas que realicen actividades de producción y servicios en cadenas productivas no tradicionales. ¿Ya? Tan nuevo no, pero más o menos. O sea, no es tan nuevo tampoco. O sea, ya tiene algún tiempo. ahora lo vamos a ver. Garantía, o sea, garantiza de manera complementaria a otros programas como los programas de seguro de crédito de exportación de pre y post embarque. O sea, ustedes pueden digamos, adquirir garantías del FOGEM complementariamente a otro tipo de garantías. No pasa nada. Puedes complementar lo que te falta de garantías con esto. El FOGEM podría complementar algo que te falte del CEPIMEX u otros programas de garantías privados que hay. O sea, hay empresas privadas de seguros que se encargan, que se especializan en esto. Entonces, tú podrías complementar esos programas, esos privados, esos tomas de seguros privados con este programa sin ningún problema. ¿Cómo funciona? COFIDE aprueba a favor de las IFIS un máximo de garantías al cual podrás dar, otorgar créditos a los beneficiarios. ¿Cómo funciona esto? O sea, ¿cuáles son los requisitos? Igual que en el CEPIMEX deberías tener una calificación de normal o CPP en el sistema financiero no haber sido declarado insolventes y no haber incumplido con el pago de préstamos garantizados. O sea, que si ya tuviste algún tipo de acceso a este sistema de garantías del gobierno deberías haber cumplido con todo para que te sigan dando, digamos. ¿Cuáles son las características generales? Esto es con respecto a las IFIs que pueden ofrecer garantías hasta máximo el cinco veces, eso no es para ustedes, digamos, cinco veces el patrimonio. el valor máximo de la garantía es el 30% del patrimonio efectivo de la IFI, no, esto es más orientado, esto es para las IFIs y para, digamos, para el caso de ustedes hasta 30 mil dólares en el caso de microempresas, 150 mil dólares en el caso de pequeñas y dos millones en el caso de la mediana empresa. ¿Ya? ¿En el Cepimex ¿se acuerdan cuánto era? Seis millones, exacto, muy bien, está muy atento. Este es el flujo, acá interviene el Banco de la Nación, COFIDE, hay un contrato de fideicomiso entre ellos y finalmente están las IFIs y las IFIs son las que van a dar el desembolso a los beneficiarios que serían ustedes, ¿no? Y hay un, y las garantías se toma de este fideicomiso. ¿Qué cosa financia? ¿Qué cosa financia el FOGEM? Financia adquisición de activo fijo. ¿Ya? Acuérdense siempre hay pre y post embarque. Entonces hay esos dos momentos en los que yo necesito financiarme. ¿Ya? Entonces tienes en temas de activo fijo tienes maquinarias y equipos los cuales no deben tener una antigüedad mayor a cuatro años y a un plazo máximo de 60 meses. Entonces ¿qué pasa? Este sistema de garantías es más largo, ¿no? O sea, te da una opción de financiamiento de más largo plazo. Acuérdense que el anterior era máximo 12 meses. ¿Ya? Este, digamos, para el tema de activo fijo, o sea, para empezar, si te acepta financiar activo fijo y te da un plazo máximo de 60 meses para ese ítem. También hay para capital de trabajo que sea un año, para operaciones de pre y post embarque 12 meses y para anticipo de facturas que era lo que decía el señor 12 meses también. Entonces, ¿ya van entendiendo cuáles son las diferencias entre uno y otro? ¿Se va entendiendo? Históricamente, digamos, el FOGEM no es tan nuevo, ¿ya? Esto se viene trabajando, incluso es más antiguo que el CEPIMEX, empezó en el 2009. Claro, que no está muy, la gente no lo conoce mucho, es verdad. Entonces, pero digamos, al 2017 es bien poquito, ¿no? Pero hay 70 créditos garantizados, 50 en moneda nacional y 20 créditos en moneda extranjera. Digamos, el monto garantizado es de 1.469 millones de soles, y 4.112 certificados en garantías. ¿Ya? Entonces, lo importante aquí quizá es que el mayor porcentaje de empresas garantizadas con este sistema son microempresas. Estamos hablando del 68% del fondo son aprovechados por las microempresas, el 27% por la pequeña empresa y el 5% por la mediana empresa. ¿Ya? Y, digamos, en términos de montos garantizados, está parejo, digamos, es igual casi 33 para lo que es microempresas, 34 a la pequeña y 33 a la mediana. Es como un tercio para cada uno. ¿Quiénes ya están trabajando con este sistema? Está Agrobanco, Banco Continental y el Escocia Bank. Ustedes pueden preguntar, informarse y ver nuevamente quiénes pueden acceder, digamos, a lo que es el Cepimex. Cualquier empresa que tenga un nivel de exportación máximo de 30 millones de dólares, su patrimonio no puede haber sufrido disminución respecto al ejercicio anterior, o sea, más bien, ojalá haya aumentado el patrimonio. No encontrarse bajo un procedimiento concursal, calificación crediticia debe ser el 85% como mínimo en normal y CPP. Y en el caso del FOGEM, bueno, ya lo habíamos visto antes, hay que tener una clasificación de riesgos en categoría normal también. su calificación crediticia no puede estar deteriorada a partir de los seis meses antes de que solicite las garantías. hoy día hemos terminado es como es mucho más técnico y mucho más preciso en verdad no había muchos comentarios adicionales que se pueda hacer entonces ha sido bastante corta y espero que haya sido importante e interesante para ustedes. Si tienen alguna pregunta me gustaría poder conversar con ustedes sobre todo de las limitaciones de acceso que ustedes hayan podido encontrar cuando ustedes buscan financiar su actividad económica. ¿Cuáles son digamos las mayores limitaciones de acceso al sistema financiero que ustedes han encontrado? O limitaciones de acceso a financiamiento. ¿Cuáles son las fallas que ustedes han encontrado? ¿Cuáles son las barreras que ustedes encuentran para acceder a financiamiento? Uno es el tema de garantías que hemos visto que hay dos programas que podrían ayudarle. ¿Qué otras cosas podrían? Un segundito por favor. El señor y de ahí le damos el micro a usted. ocurre que cuando uno va a un banco lo que piden bueno te piden los flujos de caja pero te piden la actividad de la empresa y te piden las ventas que hayas tenido en el año o por lo menos locales. Eso es lo que nos piden primero si vamos a pedir para exportación. ¿Y en eso cuáles son las dificultades que ha encontrado? Bueno lo que pasa es que a veces estás vendiendo pocas cantidades todavía porque el producto es nuevo pero no es un producto conocido. Yo pienso que más adelante si el producto puede ser conocido podemos venir por volumen. Cuando uno empieza nuevo creo que es un poco la traba de la empresa. Sí, o sea yo acabo de ver una experiencia en la que digamos de pronto una empresa que vendía no sé 100 mil dólares al año se le apareció la oportunidad le hicieron un pedido de 4 millones entonces fue a pedir las garantías y le dicen ya pero tú no tienes el nivel de venta de 4 millones sí no porque recién se me apareció la oportunidad entonces y no te dan la garantía entonces tú dices ya pero en qué momento voy a crecer ¿cómo voy a llegar a esto si cuando llego a esto me dicen oye ¿por qué no llegaste antes? porque todo es escalonado digamos ¿no? Así es dígame Mi pregunta era precisamente esa que si aquellas empresas que no tienen los 30 millones de ventas como mínimo no tendrían acceso a crédito No eso es bueno que lo haya preguntado porque si se entendió mal es bueno aclararlo es hasta 30 millones de 0 a 30 ¿ya? Obviamente van a pedir alguna experiencia en exportación quizá eso va a depender de las negociaciones con su entidad financiera Justo algo de eso quería preguntar porque yo recién estoy con intenciones de impulsionar en este mundo y claro el primer problema que tengo es el de financiamiento entonces estoy yo vengo de publicidad entonces ahorita estoy todo en el tema del branding y el packaging y toda esta nota pero estoy empezando ya un poquito a ver las demás aristas que tiene el tema en mi empresa de publicidad cuando he querido financiar un proyecto lo primero que me pedían era que la empresa tuviese por lo menos dos años entonces si tuviese dos años seguramente ya no necesitaba pedir un préstamo para el financiamiento porque probablemente ya tenía la plata y hablo cuando empezaba en este caso me parece que seguramente los bancos se van a aportar igual es decir si no tienes experiencia exportando si no eres una empresa que ya ha venido trabajando no te puedo prestar plata o con la orden de pedido es suficiente a mí a ver digamos el requisito es tener la orden y tener el contrato ya ahora hay instituciones y hay funcionarios que te piden más cosas además de la orden sí eso va a depender de las políticas de cada institución en verdad porque ellos lo que quieren cubrirse es el riesgo operativo digamos la experiencia en la operación que tú tengas lo cual no debería ser el factor determinante porque si no en qué momento o sea es la pregunta que yo hago ¿no? si tú ya tienes la orden de compra en el caso de tú yo debería entiendo que son exportación de servicios ¿cierto? no no mi experiencia pasa por publicidad pero yo quiero empezar a producir y exportar prendas de alpaca ok entonces quien te compra ya digamos evaluó digamos el riesgo de operativo de tu empresa entonces por algo te está comprando y por algo te ha dicho ya yo te compro tanto entonces pero igual la institución financiera va a tratar de cubrir ese riesgo un poquito y te va a decir bueno si nunca has hecho una chompa y ahora porque te han pedido diez mil ¿no? o un millón entonces hay un riesgo de que de que no tengas la capacidad para hacerlo ¿no? sí pues hay un riesgo pero en qué momento yo voy a hacerlo porque si alguien tiene que creer en mí digamos de que lo voy a hacer ¿no? entonces debería no ser el factor determinante y bastara con la orden de compra pero como te digo y es cuestión de empezar a negociar con las diferentes instituciones para este caso no hablan de una experiencia previa en exportación ¿no? te hablan de que tú necesitas la digamos la orden de compra del contrato ¿no? sí o sea yo sí considero que una de las barreras digamos para exportar para emprender para lo que fuese es que el emprendimiento digamos es más difícil de financiar ¿no? por el tema por el histórico ¿no? que te piden ningún banco te financia un emprendimiento no no financian pues ¿ya? pero hay otras alternativas de financiamiento aunque ahora sí hay bancos que están financiando emprendimientos o sea hay instituciones financieras que ya han cambiado un poquito este modelo y sí están financiando emprendimientos obviamente se coberturan tienen garantía o sea piden ciertas garantías pero financian el emprendimiento con lo cual ayudan a este emprendimiento a empezar a generar un historial crediticio porque eso también lo que buscan es ¿cómo pueden ellos analizar si no hay un historial crediticio? y este digamos este tipo de préstamos o préstamos en general ¿se deben de pedir como persona jurídica o se puede pedir como persona natural con negocio? a ver es que acá hay algo que tenemos que tener en cuenta nosotros siempre lo que es de la empresa es de la empresa y lo que es mío es mío si yo decidí hacer un negocio como persona natural con negocio tu patrimonio va a estar ligado al negocio y es peligroso para ti para ti porque el riesgo lo vas a asumir tú y si algo sale mal de acá en adelante tú eres la que va a salir quemada en el sistema financiero igual cuando es una empresa igual los dueños tienen responsabilidad pero digamos sí estoy de acuerdo con eso lo que pasa es que como estoy empezando y para empezar necesito gastar lo menos posible yo ya como persona natural yo ya tengo mi RUC yo ya puedo trabajar pero constituir una empresa por poco que me cueste me cuesta de hecho yo traté hace un año de hay una palabrita en Indecopy de registrar una marca entonces me hace un montón de plata en registrar la marca al mes me vino un documento súper grueso diciéndome que el mismo nombre existía en unas bicicletas que íbamos a hacer cosas completamente diferentes entonces me costaba lo mismo volver a registrar otra marca que pagarle al abogado que me había mandado eso para que me defienda cosa que no me interesaba porque no me quería llamar igual que unas bicicletas entonces al final me desmotivé no sabía qué nombre ponerle se durmió el plan en el cajón y me quedé sin la plata para este para registrar esa marca entonces lo que yo no quiero ahora es gastar una plata que la puedo destinar en otra cosa en constituir una empresa cuando puedo legalmente digamos empezar con mi nombre y luego ya no sé si con la primera o la segunda ganancia de repente ya puedo constituir la empresa traslado el nombre de la marca etcétera y arreglo todo digamos yo le veo varios peros a eso pero un montón de peros o sea si no te queda otra y tienes la oportunidad de empezar ya no queda otra pero hay un montón de peros el primero es que no estarías creando historia para la empresa perderías un montón de oportunidades no podrías acceder a estos programas del gobierno porque tienes que ser una empresa formal no podrías acceder a financiamientos especializados para mi pyme hay fondos de inversión como te digo y estamos tratando de crear un fondo de inversión para las exportaciones pero digamos el pipeline de las inversiones de estos fondos de inversión son empresas no son personas naturales entonces sí a veces es más costoso pero ni siquiera o sea ya hay programas del gobierno que te ayudan a crear tu empresa de manera gratuita prácticamente paga los derechos nada más vas a produce en produce hay un programa o sea ve a las oficinas de produce y ellos te la hacen ellos te la crean pagas algunos una nada o sea pagas los los derechos sí hay una que sí en guardia civil hay una que por el lóbaloquiñones sí 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 conozco y hay una que hay miraflores que se llama constituyotuempresa.com que creo que cobra en total son como 500 soles una cosa así ya produce no tengo el monto creo que es gratuito y paga solo el derecho de la notaría que no tengo idea cuánto será mentiría ya entonces no Indecopio ahora facilitó a toda persona que quiera registrar una marca sobre todo como dice persona natural o empresa o sea tú vas haces la búsqueda de la marca que quieres escribir y te lo haces la búsqueda inmediatamente por internet 30 soles se paga no ya no se paga si tú quieres pagar es si tú quieres tenerle la hoja pero ya no ha cambiado hace como 3 o 4 meses yo fui a hacer un registro ahora es gratis o sea tu marca claro la marca si te va a costar o sea la búsqueda te vale gratis o sea por internet haces la búsqueda y ahí comparas si son parecidas si te dice en ese momento la funcionaria te explica puedes escribir esta marca no se parece a nada pero no 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 ahora ya no se paga o sea haces la búsqueda no pero tú entras y te copias ahorita por internet también lo puedes pedir la búsqueda y te lo dan 5 veces las marcas que te has pedido ahora si tú quieres pagar es porque quieres tener la garantía de que esa marca te lo pide un estudio o una empresa mayormente pero ya si pagar la marca si te vale 500 soles o como 600 soles algo así por ahí para registrarla ya exacto pero la búsqueda ya no te cuesta no ya no tampoco se paga en el peruano ya no tampoco ya no ya ahora todos ellos lo registran en Indeocope se lo cubrirán en Indeocope y todo se ha eliminado lo del peruano o sea se ha hecho menos menos engorroso digamos las trabas las trabas han eliminado esa parte de Indeocope ha ayudado bastante que bueno que buena noticia un ratito que le lleguen el micro para que podamos escucharle todos y para que escuchen también las personas que nos están viendo online buenas la pregunta va porque yo tengo experiencia acá en el mercado de Lima nacional produciendo artículos de chompa de alpaca de algodón para los mercados de Lima en el banco yo tengo un crédito calificado promedio vamos a decir de 20 mil dólares me dan sin problema para el tema de exportaciones si yo voy a pedir al banco vamos a suponer 200 mil dólares que es mediano paso a ser una persona de riesgo en la cual me incrementarían el porcentaje de la tasa anual que me cobre el banco entonces a mí no me conviene por ejemplo yo saco normalmente vamos a suponer 20 mil dólares y el banco no me dice nada entonces cuando yo quiero pedir más me va a poner trabas me va a decir sabes qué mira te vamos a aumentar los intereses entonces yo no quiero trabajar con el banco entonces me encuentro con esa limitación entonces voy a Cepimex a pedir apoyo a PromPerú y esa garantía que me daría esta entidad calificaría como para que me cobren el mismo interés o no avala eso buena pregunta el interés que yo persigo usted tiene que pedir o sea en su banco decirle que va que quiere ser avalado o sea que quiere aplicar a la garantía de Cepimex claro entonces la constitución de la tasa de interés ya no todo es percepción de riesgo de hecho más o menos el 30% del costo de la tasa de interés es la percepción del riesgo y el resto básicamente es todo el tema operativo de cobranza ¿no? de cobranza de desempleo todo el tema operativo y gastos del banco como el 70% o sea no todo es hay créditos que están financiados al 100% al 100% con dinero en efectivo y tienen tasas altas ¿ya? entonces a lo que voy es que no necesariamente no creamos siempre que la cobertura va necesariamente a bajar o subir la tasa eso es lo primero entonces sin embargo si usted tiene una tasa X y va a solicitar un crédito mayor pero va a estar garantizado y coberturado con una garantía que para ellos es real por al menos el 75% o 50% usted tendrá que cubrir el otro 25% no deberían aumentarle la tasa porque no hay mayor riesgo para esa operación la garantía cubre que no me van a incrementar el riesgo no debería o sea eso ya es un tema de negociación con su funcionario ¿no? pero él lo tendría que entender así no es que usted está subiendo de riesgo está pidiendo más pero me está coberturando más ¿no? es como cuando usted pide no sé hay financiamientos contra depósitos a plazo ¿no? si tú pides más va a agarrar más de tu depósito a plazo ¿no? entonces no necesariamente va a subir la tasa es un tema de negociación si mi banco me quiere elevar vamos a suponer un 30% a menos que el banco sienta que ahí perciba que hay un riesgo mayor porque usted está incursionando en un mercado que todavía no conoce porque es la primera que es la primera vez que va a exportar pero todo eso se quiere suavizar con estos fondos de garantía o sea toda esa falla del mercado digamos por un tema de asimetría en la información ¿no? se suaviza con esta con estas situaciones se suaviza pero digamos siempre es una es perceptivo nada más aunque lo quieran cuantificar es más cualitativo que cuantitativo aunque ellos le pongan números esta garantía disculpe otra pregunta esta garantía no cubre la llegada al destino por ejemplo si yo quisiera mandar a un lugar peligroso cruzando el mar se puede ocurrir una catástrofe si cubre pos embarque o mandar a Venezuela por decir y no hay la seguridad de que voy a cobrar ¿no? sí porque cubre el riesgo de no pago correcto gracias sí ¿alguien tiene alguna consulta adicional? a ver buenas tardes quisiera saber qué viene a ser la IFI en la acreditación no la escuché qué viene a ser la IFI en el tema de la acreditación ah la IFI instituciones financieras o sea en los bancos como en castellano o sea solo que hay más instituciones financieras que los bancos son los bancos las cajas municipales ¿no? todas las instituciones financieras están ahí IFIS buenas tardes hola bueno yo tengo una empresa de barras de chocolate y pronto vamos a recibir un pequeño apoyo para una implementación de maquinarias pero qué pasaría si en este lapso de tiempo yo tengo clientes en Milano en Italia piden no sé tienen un requerimiento fuerte de producto y yo quiero acogerme a este tipo de financiamiento para netamente la producción y el envío de la mercadería o sea puede aplicar yo ya teniendo en ese lapsus de tiempo un financiamiento para otro tema que sí claro sí claro porque tú lo único que tú tendrías que coberturar es el complemento de la garantía tu empresa ya trabaja con un banco cierto ya tienes cuentas en el banco todos los cobros lo harían a través de esas cuentas digamos lo que tú tendrías que hacer es el banco te va a dar el financiamiento va a coger como garantía alguna de estos seguros y la persona que te compre en Italia cierto lo que tendría que hacer es depositarte la plata en alguna de tus cuentas en el banco de tal manera que el banco se asegura de que los flujos van a llegar a su a su casa digamos o sea en ese caso tendrías que trabajar con una carta de crédito de banco a banco para asegurar la mercadería porque a veces los pagos necesariamente no son por medio de cartas de crédito o sea sí siempre o sea yo sí es mejor va a ser sí o sea en ese caso con carta de crédito y te acoges alguno de estos coberturas de garantía para poder tener digamos un financiamiento pre embarque digamos para que tengas ¿no? algo de capital de trabajo para poder trabajar porque voy a ser nuevo ¿no? todavía no tengo la suficiente calificación es más recién he sacado mi RUC hace una semana pero tengo 11 años en el mercado local como persona natural si yo quisiera de acá un mes como exportador soy totalmente nuevo perdón como empresa jurídica soy totalmente nuevo como persona natural ya he exportado algo pero cuenta eso como para poder solicitar ese es el tema que no y por eso le decía a la señorita que ese es un un problema pues porque la experiencia la tiene la persona natural y no la empresa pero todo va a depender de la institución financiera y las políticas que tenga hay instituciones financieras que ya están financiando emprendimientos porque esto contaría como un emprendimiento y también evalúan lo bueno es que ahora hay instituciones y no solo financieras o sea hay instituciones hay fondos de inversión que no evalúan solo digamos ah miran el RUC nació ayer no pero ¿quién está detrás de la empresa? la experiencia del empresario ¿no? esos factores digamos van pesando digamos como cuando uno gana una licitación ¿no? tú la puedes ganar como persona natural porque eres un profesional competente ¿no? y siempre has trabajado como persona natural pero de pronto pones tu empresa y la ganas como empresa y te dicen ya este la experiencia de la empresa no tiene nada de experiencia la empresa pero tú eres como la cabeza depende de los requisitos que te pongan ¿no? o sea depende netamente de una negociación más no no es que más que en ese caso va a depender de las políticas de la institución a la que tú recurras ¿ya? más que la negociación en sí misma porque si el banco si vas a un banco y el banco dice no yo no presto a empresas que tienen menos de un año de creada de operaciones de facturas ¿no? de facturación creo que te piden entonces no hay forma así tú le digas no yo tengo 50 años vendiendo como Juan ya pero o sea la garantía que Juan venga a pedirme crédito la garantía de ese pymes no tiene como norma oye si mira vamos a hacer que esto valga ¿no? no porque te va a pedir es para mi pymes claro pero no te no pero aquí no te dicen si la mi pymes tiene un día dos días no porque quien te va a evaluar digamos el financiamiento va a ser la IFI correcto gracias ¿alguien tiene alguna consulta? ¿quedó claro? ¿está claro? espero que les haya servido encantado de tenerlos aquí y encantado de compartir con ustedes cualquier duda estoy a su disposición muchísimas gracias aplausos aplausos gracias 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 gracias